Con esos años de mujer malvada, de boquita envenenada Vas rompiendo corazones, no tienes perdón Aunque me duela quiero conocerte, por una noche correré esa suerte Quiero descubrir tu cuerpo por cada rincón Con ese veneíto no cojo que te la aguante Contamíname con tu veneno Con ese veneíto no cojo que te la aguante Me pones tan loquito, tan loquito, loco Cuando te me arrimas de poquito a poco Son tus ojos negros los que a mí me tienen en brujas Dame, dame un beso con esa bonita Con tus labios y las penas se me quitan Dime que me has hecho pa' tenerme tan enamorado Si quieres un millón de estrellas yo las traigo para ti Yo te haría todo lo que fuera pa' verte feliz Y eres, eres esa niña la que me da vida ¿Quién más quiero yo? Si no tengo de una vez tu amor Repartirás en dos el corazón Dime que puedo hacer para tenerte Maldra la pena cueste lo que cueste Déjate llevar, esta noche pago yo Ese veneíto no cojo que te la aguante Contamíname con tu veneno Contamíname con tu veneno Amelo Todo lo que tengo te lo doy mi niño Cógelo Me pones tan loquito, tan loquito, loco Cuando te me arrimas a poquito a poco Son tus ojos negros los que a mí me tienen en brujas Dame, dame un beso con esa bonita Con tus labios y las penas se me quitan Dime que me has hecho pa' tenerme tan enamorado Si quieres un millón de estrellas Yo las traigo para ti Porque haría todo lo que fuera pa' verte salir Y eres, eres esa niña la que me da vida ¿Quién más quiero yo? Si no tengo de una vez tu amor Me partirás en dos el corazón Tú eres candidata pa' entrar en mi cama Y hacerte cafelito por la mañana Quiero que eres tu aroma en mi amada Pa' que me acuerdes de ti El jaleo de tu cuerpo A mí me tiene loco Me leo Con tu veneno Te voy a tener que loco Cuando te me arrimas a poquito a poco Son tus ojos negros los que a mí me tienen en brujas Me tienen en barro Dame, dame un beso con esa bonita Con tus labios y las penas se me quitan Dime que me has hecho pa' tenerme tan enamorado Si quieres un millón de estrellas yo las traigo para ti Haría todo lo que fuera pa' verte feliz Eres, eres esa niña la que me da vida ¿Quién más quiero yo? Si no tengo de una vez tu amor Me partirás en dos el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.